El avulense Arturo Bienve, de 10 años, ha ganado el primer premio del concurso internacional de jóvenes compositores de Londres. Ha sido el mejor en la categoría de menores de 28 años, con un homenaje a su ídolo, John Williams. Es la marcha de Jagua, inspirada en su personaje favorito de Star Wars y en la obra del compositor de bandas sonoras John Williams. El jurado del concurso internacional de jóvenes músicos de Londres la escogió como la mejor composición original de entre las de autores de hasta 28 años, pero para Arturo, que acaba de cumplir once, la composición es como un juego. Estudia cuarto de piano y tercero de violín en el Conservatorio de Ávila y compone desde que empezó las clases de piano a los seis años. Además del primer premio en Londres, ha quedado tercero en la última edición de los premios de composición de Viena para menores de 19 años. La carrera musical es larguísima, le queda de recorrer un largo camino, entonces es un gran aliciente para luchar con más ganas por su sueño, que por el momento lo vamos a llamar sueño. Si no lo consigo, no sé, pues me gustan bastantes otras cosas como medicina, magisterio, mi ingeniería. Por el momento su música se interpretará en directo en un auditorio en Viena en 2022 y quizá algún día ponga banda sonora a una película como las que imagina jugando con sus lego y el piano. Con su música terminamos de momento, ya saben que volvemos a las cuatro y actualizamos toda la información de Castilla y Dios. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!